Randy Santel llevaba 7 días en España habiendo ganado los 8 primeros retos a los que se ha enfrentado incluso la hamburguesa con 3,2 kilos de carne que va a afectar a todo lo que acontecería en los siguientes días la aventura de Randy Santel continúa en tierras valencianas bienvenidas a 21 días con Randy Santel y como no es lo mismo contarlo que vivirlo voy a pasar 21 días de gira haciendo retos con Randy Santel vámonos a por el siguiente retorante 1, 2, 3, boom siento haberos hecho un spoiler con el título pero es que creo que os voy a mostrar a Randy Santel como nunca antes lo habéis visto y además se incorpora a nuestros vídeos, a estos próximos episodios y los próximos retos a los que nos vamos a enfrentar mi amigo Mandel, Mandel vs. Food ¿Qué pasa chavales que marcháis y vais? el reto número 9 tuvo lugar en Gastrobar la Chévere yo ya he superado ese reto, aquí tenéis mi camiseta y os dejo como siempre el enlace al vídeo de los retos de Gastrobar la Chévere que yo ya he superado Gastrobar la Chévere tenía dos retos uno de ellos era el bocadillo de kilo con medio kilo de patatas que es un reto muy interesante pero que considero más bien sencillo y después tiene un segundo reto con más nivel que es la bandeja paisa de 2,8 kilos que me parecía mucho más interesante para el contenido del canal de Randy en primer lugar por la dificultad que conlleva y en segundo lugar porque Randy nunca había hecho un reto de comida colombiana pero antes de llegar a Gastrobar la Chévere teníamos que recoger a nuestro invitado el comedor de competición que iba a hacer su primer reto con Randy Santelli con todos vosotros Mandel vs. Food el y ah 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 eh ah 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 y ah Andi, ¿qué estás comiendo? ¡Bullshit! ¡Funky mix! ¡Just cuatro! ¡Funky mix! ¡Ah, sí! ¿Quieres beber para recuperar? ¿El secreto de Andi Chantel es Aquarius? I am, I am Comer de Emotional. I don't feel good, so I'm making myself feel better with food. I eat because I'm unhappy. I'm unhappy because I eat. Secret tips, not on foodchallenges.com. I want to go home. I'm only halfway, but I want to go home now. I'm sleeping in my house. I want to go home now. Fíjate en el Aquarius, que es de los grandes y parece diminuto, con la panina. Ayer me explicó que en final de 2016 tuvo 12 momentos en los que si hubiera podido coger un avión gratis y volver a casa lo habría hecho. Y creo que hoy tiene uno de esos momentos. La Paz ya lo ha matado. Es que lleva 41 retos seguidos. Tiene que ser duro eso. Yo lo llevo de otra forma. Por ejemplo, hoy a mí no me toca el resto. Yo hoy me desconecto. Y es probable que es que no coman nada en todo el día. ¿Por qué no has comprado bebida, tío? Porque no había bebida ni sin azúcar, ni sin leche, ni sin mierda. Quiero beber cosas sanas y con cafeína. Solo quiero cafeína y líquido. Nada más. Eso va a ser mi alimentación de hoy. ¿Qué estás bebiendo, Mitch? Buena agua. ¿Españista conocida de agua? Sí, más conocida. ¿Cuántos kilómetros marcamos ya? 2.533. Venga, ya. Desde que salí de casa hace un mes y medio. Bueno, hemos hecho 533 sin salir de Madrid. Sí, 2.534. Bien, acabo de recibir una llamada de Mandel, que está perdido en media de la carretera, yendo hacia el camino donde nos vamos a hacer el reto de hoy. Así que vamos a intentar encontrarlo en mitad de la carretera. Mandel es un tipo muy peculiar que no lleva internet en el teléfono y por lo tanto hay que localizarlo a Capón, como se hacía antiguamente. Oye, mira, Mandel, me voy a meter en la carretera por la que se supone que estás yendo de Rima Roja, Amaneces. No dije nada ayer, porque no molesta, habría acabado tocando por culo más que nunca. CV370, kilómetro 5. Aquí estoy. ¿Dónde puedo ver el número de la carretera que estoy aquí? En cualquier letrero de kilómetros. No, 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 no. No, 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 no. Multichiar o algo así. Tengo la cartera un poco a lo lejos. Multichiar. Parecía María de fiar. ¡Eso es! Es que tengo el cartel súper lejos, tío. Pero, ¿súper lejos? ¿Por qué ya lo has pasado? Porque, claro, voy dirección para allá. Bueno, bueno, pues ir a dirección al colegio y me deberías ver. Venga, vamos a ir, no te vayas a la carretera. Dile que suban, venga. Vamos, chicos, arriba, cama. ¿Estamos listos? Sí. Voy a ir al baño. Estamos como 5 minutos desde el resto. Por eso no sabía por qué nos quedamos. Vale. Que Meche está cagando, tío. Dale, míralo. Hola. Hola, Andy. You are crazy. Dime. Espera, que esto está más apretado. Que yo voy a ir cuando llegue. Sorry, ¿eh? Día 8, reto número 9. Por fin empezamos la parte de Valencia. Segunda semana, hemos estado en Madrid, hemos estado en el norte. Y ahora vamos a la costa este mediterráneo y principalmente Valencia, donde vamos a hacer muchos retos. No sé ahora mismo cuántos. Hoy es el primero. El primero he elegido un sitio que me gusta mucho por el ambiente y por la pasión que le pone Diana a los retos. Yo ya he estado aquí varias veces, he hecho los dos retos que tienen y además he grabado dos programas para la televisión con este reto porque me parece que me encanta el sitio. Bueno, venimos de Madrid. Nos hemos levantado a las 7 de la mañana para estar aquí a tiempo a las 12 del mediodía, que es cuando se va a enfrentar Randy al reto de la bandeja paisa. Aún así, Randy se ha preparado bien por el camino. Se ha comido un paquete de chucherías, un litro de Aquarius y unos dos litros de agua. Hay una cosa que me están diciendo Randy y Mitch que llevan mucho cachondeo con los retos de España. Y es que en España, cuando tú haces un reto a las 2, en realidad es a las 3. Y cuando lo haces a las 12, como hoy, en realidad va a ser a la 1. O sea, hablan de los 10 minutos. Cuando le decimos 10 minutos, entonces siempre dice, ah, sí, 10 minutos de España, ¿no? Y le decimos, sí, 10 minutos de España. Nosotros normalmente a la hora que están planteados los retos, pues aquí es cuando empiezan a organizarse. Por eso normalmente siempre empezamos una hora más tarde. Le he preguntado si esto pasa en otros países y me ha dicho que no. En otros países cuando le dicen, el reto es a la 1. A la 1 tienen el reto encima de la mesa y preparado para empezar. Así que hoy empezamos a las 12, así que a las 12 horas españolas, o sea, a la 1, empezaremos con el reto. Bien, gracias a todos por venir. Un aplauso para Raki, que nos está visitando hoy, por favor. Bien, agradezco. Por favor, aquí se lo ha llegado todo. Muchas gracias, gracias a ti. Vamos a sacar en este momento la bandeja paisa, que es un plato típico, tradicional de mi país, de Colombia, en donde el plato tiene fríjoles, arroz, chicharrón, chorizo, huevo, aguacate, arepa, y pesa 2.800 kilos. Tiene 40 minutos para comérselo estos dos campeones que tenemos aquí sentados hoy, a ver si lo van a lograr. Randy lleva 600 retos o más. 634 retos ganados y en España lleva ganados. Como yo ya he superado este reto, le aconsejé a Mandel y a Randy que empezaran por la arepa. La arepa que lleva debajo toda esa comida es una arepa colombiana bastante seca. Y la verdad es que si lo dejas para el final, aumenta la dificultad del reto. Así que le recomendé a Mandel que se comiera la arepa al principio. Además, quiero hacer una aclaración. En mi vídeo se generaron muchos comentarios, por parte sobre todo de los colombianos, porque confundimos la salsa ají con guacamole, que es como lo llamó la camarera. Es ají, ya lo sé, ya me lo he aprendido. Gracias a todos los que dejáis vuestros comentarios en mis vídeos y siento el error de verdad. Ají, muy rica. Mandel siguió mi consejo y comenzó comiéndose la arepa. Pero a Randy, que es todo un profesional con más de 600 victorias, le dio absolutamente igual mi consejo y se dejó la arepa para el final. Por eso tardó más en superar el reto. Pero es que además, Randy se encontraba mal. Randy no estaba bien y la hamburguesa de 3,2 kilos que se había comido le estaba afectando significativamente. ¡Vamos, campeón! ¡Un aplauso! Y sin quitarle ningún mérito a Mandel, que es un gran comedor de competición, Mandel superó a Randy y esto generó un pique entre ambos, que no iba a beneficiar en nada a alguien que come tan despacio como yo. Pero al margen de esto, vamos a hablar de lo que le estaba ocurriendo a Randy Santel. Randy Santel se había comido una hamburguesa de 3,2 kilos y esto realmente le estaba afectando. Yo ya os adelanté un poco en el último vídeo de las consecuencias que podía tener comerse una hamburguesa de 3,2 kilos. Pero aunque yo leo mucho sobre el tema, me informo y pregunto a expertos, me gustaría que lo escuchárais directamente vosotros de la mano de alguien que maneje mucho más estos temas por ser un profesional. Así que he contactado con un compañero que tiene también un canal de YouTube que se llama Coach Terron. Su nombre es Ariel Terron y tiene un canal sobre fitness científico. Desde un punto de vista científico, da consejos sobre fitness y sobre alimentación. Es un canal muy interesante que a mí me gusta mucho y que os recomiendo que sigáis. Tenéis el enlace a su canal abajo en la descripción. Y he contactado con él y le he lanzado un par de preguntas para que él nos explique qué es lo que le estaba sucediendo realmente a Randy. Antes de cualquier otra cosa, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un honor. Les mando un fuerte abrazo desde aquí. Mi primera pregunta, Coach Terron, es la siguiente. ¿Cuánta proteína es capaz de procesar un organismo normal en un día? ¿Y qué es lo que ocurre con esos excesos de proteína que no son capaces de procesar el hígado y los riñones? Siento tan decirlo tan abruptamente. Pero ningún estudio científico hasta la fecha ha intentado buscar cuál es la cantidad máxima que se puede procesar de proteína en un solo día. Sin embargo, no todo está perdido. Por otro lado, si conocemos la fisiología humana podemos indagar una respuesta. Para comprender la respuesta a esta pregunta tenemos que entender que cuando consumimos un alimento, éste tiene que pasar por el estómago y los intestinos antes de que sea absorbido por el cuerpo. El proceso es muy sencillo de comprender. La comida es empujada por contracciones musculares involuntarias que se les conoce como peristalsis. Entonces, la comida llega al estómago donde se combina con ácidos estomacales para perder su forma original y formando una especie de masa que se le conoce como quimo. Y finalmente, es empujada a los intestinos donde es principalmente absorbida. En general, los aminoácidos se absorben casi en su totalidad en condiciones normales. La tasa de absorción ronda en los 10 gramos por hora. Aunque bueno, esto es variable. Va a depender de ciertos factores como la fuente de proteína misma. Ya entendido todo lo que acabo de explicar, ahora sí podemos dar una respuesta más concreta a la pregunta. Por fin, aquí la noticia es que los aminoácidos son capaces de autorregular su absorción. Es decir, si existiera una gran cantidad de aminoácidos disponibles, lo único que va a suceder es que los intestinos los van a absorber más lentamente, hasta captar finalmente casi todos los que haya disponibles. Aquí van incluidos los que están circulando en circulación sistémica y circulación portal. Pero esto lo va a tocar más adelante a profundidad. Digamos que por eso no se puede definir un límite de absorción, al menos en un contexto de personas saludables, y en una situación que no contempla ciertas patologías, etc. Muchas gracias, la verdad es que muy interesante esa aportación. Y ahora tengo una pregunta. ¿Qué ocurre en un cuerpo cuando ingieres de golpe 3,2 kilos de carne de ternera? Empecemos por aclarar que quien pueda darse un atracón de ese tipo no es una persona ordinaria. Es decir, probablemente estaríamos hablando de un competidor de comida profesional que ha generado ciertas adaptaciones y habilidades para poderse dar esos atracones. El estómago normalmente es capaz de aguantar un kilo, kilo y medio de comida máximo antes de sentir la inevitable necesidad de vomitar, porque esto simplemente es un mecanismo de defensa involuntario del cuerpo. Pero, como digo, un competidor de este tipo es una persona fuera del ordinario. No estamos delante de un patrón común de la población. Es muy importante tener esto en mente. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo muy gráfico. No es lo mismo el atracón que tú te das en una cena de fin de año de pavo y pasta de unas 3,000, 4,000 calorías a tu tiempo relajado a un atracón monumental de alta velocidad en unos cuantos minutos de kilos de carne. Aquí la frecuencia, la velocidad y la cantidad son muy importantes. Son críticos para determinar la situación. Si alguien es capaz de darse un atracón monumental a alta velocidad de más de 3 kilogramos de carne, probablemente la va a pasar muy mal. Yo infiero que a esa persona le puede dar una gastroparesia aguda. Es decir, una especie de problema grave en la digestión, en el vaciamiento gástrico. Es decir, la comida se queda en el estómago. Y tomando en cuenta la velocidad y la cantidad de comida, más de 3 kilogramos de carne, esta persona va a tener complicaciones y molestias muy, muy, muy malas. Y bueno, pues esto puede incluso tomar días para recuperarse. Incluso podría llegar a un punto donde la persona desarrolla un trastorno conocido como lientería. ¿Qué es la lientería? Lo voy a decir muy gráfico. Literalmente es cagar trozos de comida sin digerir. Así como entra, lo cagan. Imagínate el problema tan grave de digestión que tienen que desarrollar para que no se procese la comida. De hecho, hace tiempo yo recuerdo haber escuchado al youtuber Furious Pete hablar de esto. Que literalmente después de un reto de comida, él cagaba trozos de hamburguesas. Entonces, pues imagínate. Es muy gráfico, pero quiero que te quede claro. Muchas gracias, Coach Terron. Bueno, ya sabéis que os dejo el enlace en la descripción. Muchísimas gracias por la invitación. Espero haberlos ayudado. ¡Hasta la próxima! Ahora ya sabéis qué es lo que ocurre. Ya sabéis cuáles son las consecuencias. Qué es lo que vais a ver en estos próximos retos de Randy Santel. Cómo se va a enfrentar a ellos y cómo se va a encontrar. Y la verdad es que, bueno, pues si queréis, intentáis superar lo de los 3,2 kilos que ha dicho... Que ha hecho Randy Santel. Yo, la verdad es que no los recomiendo. A mi programa le hace algo. Todavía se ve más que el poquito cuando ves el vídeo. ¿Crees que puede hacerlo? Creo que va a hacerlo en 47 minutos. ¿Has visto? No, realmente creo que 39 minutos en 54 segundos. ¿39 minutos? No, 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 no. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 En cuanto al reto de la Chévere, desafortunadamente ese reto de comida colombiana ya no está disponible en el local, porque cambió de gerencia y ahora los dueños ya no son colombianos, son argentinos. Así que ahora van a cambiar y van a hacer un reto con comida argentina y el próximo 7 de marzo estaremos allí en Gastrobar la Chévere para enfrentarnos a un nuevo reto de comida argentina, el reto del choripán. Y después de una buena bandeja paisa, una siesta en mi sofá, todo lo largo que es, y un buen baño en la piscina. Estamos a punto de llegar a la hora azul, se está haciendo de noche, aunque ha venido un pedazo de nube aquí enorme, pero es el momento de enseñarles un poquito lo más bonito de Valencia. Lo primero que ha dicho Randy al llegar aquí ha sido ¡Wow! ¡This is amazing! Así que vamos a darnos una vuelta por aquí y luego nos tomamos una horchata, ¿no? Andy, ¿quién? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Oh, esto es muy interesante! ¿Qué ha estado haciendo? ¡Ah! Me siento bien. ¿Cómo? Estoy postando lo que debería haber hecho hace años. Necesito un manager para hacer todo esto. Él no lo hace. Eso sí, Randy Santel estaba fatal. Fatal. Pero ya estábamos en Valencia y teníamos que ir a probar la horchata alboraña. Estamos en Valencia. Y Valencia es una ciudad muy conocida a nivel mundial por muchísimas cosas, pero sobre todo por el papeo y la bebida. Concretamente, una bebida que es la horchata. Estamos en La Alboraya, la región donde se dice que se fabrica la mejor horchata del mundo. Y vamos a ver si es cierto. Adiós. Hola. ¡Hola! ¡Toma fiesta! Esto es Valencia, chavales. Esto es así. Yo ya sé lo que quiero, me da igual Una paleta de 5 colas de helado Y... Hay que ser para venir aquí y no tomar horchata Probad la horchata con Coca-Cola Que está muy buena Ponedme en comentarios si habéis probado Horchata con Coca-Cola, por favor No pongáis nada en comentarios que lo hace para que se vea más el vídeo Que es mentira No pongáis nada en comentarios salvo que hayáis probado la horchata con Coca-Cola Pero yo creo que hay que estar un poco crazy del todo Para probar horchata con Coca-Cola, por favor O sea, es que me da ganas de dejar la Coca-Cola Bueno, ¿qué tal vamos a comer con ella? Fartones La pregunta no es qué, es cuánto Os voy ahora en unos momentos a enseñar la reacción de un americano tomando horchata Bueno, de dos americanos porque estamos con Magic Mitch y con Randy Santel Por favor Voy a espetarlo de nuevo en el vídeo Solo para ti Es un sabor, ¿eh? No es un desafío El fartón es como lo describirías, es un mojalle o así alargado, ¿no? Es como un bollo Un bollo Los fartones, yo no los sabía hasta que no me junté con Joe Se mojan en la horchata O al loro Que yo sé que esto en el resto de España y en el resto del mundo, ni os cuento No se sabía que los fartones eran para mojarlos ahí Aquí tenéis los fartones Esto es un fartón Si pensáis que esto era broma, hemos pedido un, dos, tres, cuatro litros de horchata Y no penséis que aquí llenan la jarra un poquito, ¿no? Aquí te la llenan hasta el filo Cuatro litros Cuatro en total, por favor Cuatro en total Cuatro en total, por favor Aquí para adentro Qué bueno Le gusta, le ha gustado Ahora vamos a ver Mitch si le gusta Vamos a esperar que venga la suya Mitch Drink with a streak Stroke? Stroke Es bueno Pues bueno Qué bueno I see where you get the celery, though Me gusta, me gusta Taste apio? No Not le pen ¿Le pen? Muy bueno Muy bueno, ¿eh? Sí Me gusta, ¿do you like it? Para estar así Todo sin azúcar He estado en casa de Joe Y he hecho un Indiana Jones De buscar el paquete de sal Y es que no hay No hay No hay He mirado por los armarios A ver si había algo así de chungo No hay En cuanto se dé la vuelta Os voy a hacer Os voy a hacer un tour Por la cocina de Joe Pero aunque no sea esta Os recomiendo que vengáis a probar la horchata Aquí Donde la hacen En Valencia El lugar donde yo El lugar más bonito del mundo Aquí nos lo dicen Así que si lo dicen por la calle Por algo debe de ser Día 9 Reto número 10 Vamos Hoy ya estamos en mi casa Aquí Asentados Y bueno Tenía dos garrafas De aquí tengo la prueba Espérate Tenía dos garrafas De 5 litros En casa 10 litros Y se la han bebido Entre Randy Y Mitch Así que nos vamos al supermercado A comprar más agua Porque Esta gente bebe mucha agua Y se le han bebido De 9 litros Y ya está Solís De 10 litros Del 5 litros Exéntese Encarar De 11 litros De 10 litros Randy se ha quedado en casa trabajando en el ordenador porque esto es mucho ejercicio para él no pero de todas formas Randy echa también muchas horas delante del ordenador esto es que esto lleva mucho trabajo esto no suelo comer o sea que hay que de hecho lleva desde que se ha levantado cuatro o cinco horas delante del ordenador dándole caña así que esto es la vida de youtube y con el móvil también está todo el día todo el día es lo que hay él aprovecha los ratos en el coche para estar ahí publicando en todas sus redes sociales hoy vamos paseando por valencia estamos en el día 9 y vamos a por el reto número 10 así que hoy hoy me apunto a este reto porque este reto aunque está aquí en valencia nunca lo he hecho porque me lo quise reservar para el momento en el que estuviera aquí randy es un reto que lleva pocos meses disponible y es el reto del vulcano este reto lo pusieron aquí después de que yo fuera a grabar el vídeo de abusando del buffet que por cierto os dejo aquí el enlace por si no lo habéis visto y gracias a ello pues mauro que es un tío majísimo que es el que lleva el restaurante decidió que iba a hacer un reto de comida en el sitio para que nosotros pudiéramos venir y hacer un reto de comida así que vamos para allá ahora os explicaré que el reto pues es una pizza un plato de espaguetis y una tarta de queso y una bebida todo placer esto no es esto es todo placer yo voy como a cenar el día de hoy ya estamos en mi casa durmiendo y la verdad es que desde que se ha levantado randy esta mañana se ha puesto a trabajar con el ordenador esto yo ya lo sabía porque es el trabajo que lleva mantener un canal de youtube pero realmente hoy ha estado todo el día sentado delante del ordenador habrá estado ocho horas más de ocho horas desde las nueve probablemente de la mañana hasta las seis de la tarde ha estado delante del ordenador actualizando sus cosas de la página web de youtube preparando sus cosas para el viaje con lo cual realmente se aparte esto ya mucho trabajo pero es que el tío todo este viaje se está sentado en casas y sin moverse y además le hemos propuesto ir a entrenar al gimnasio y nos ha dicho que no que él no se mueve o sea es una pasada ya así que he decidido que para hacerle mover un poco el culito vamos a ir andando hasta el restaurante por eso estamos andando por aquí tanto un paseo por la ronda norte de valencia para llegar al vulcano y que por lo menos se activen un poco yo seguido al gimnasio medio gimnasio con césar porque yo necesito activarme así que entrenado bien antes de la pizza y ahora pues nada vamos a pasear hasta el sitio hola mi nombre es randy santel estamos en valencia valencia y el volcán o el volcán o el volcán o el que pasa bueno pues estoy aquí de vuelta en el volcán otra vez me encanta estar aquí y el reto consiste en una pizza gigante un plato de espaguetis con cuatro pesos y una tarta de queso o sea queso por todas partes esto es un reto maravilloso normalmente una de las normas del reto bueno como lo suelen hacer aquí es que primero te sacan la pizza y cuando te la terminan te van sacando las siguientes comidas pero como aquí venimos para hacer el vídeo de randy y randy le gusta tenerlo todo delante cuando lo presenta y hacerse la foto con todo junto hemos pedido que nos lo saquen todo y así lo vamos a tener delante en cuanto empecemos a hacer el reto este es el plato de espaguetis según creo yo no sea no es necesario seguir el orden establecido de hecho puedes mezclar la tarta de queso con la pizza si quieres pero bueno yo creo que sí que voy a mezclar los espaguetis con la pizza una pizza muy muy versátil qué ingredientes lleva tiene carne picada cebolla cheddar bacon champiñones y este fiambre que es típico de sicilia se llama espianata poquito picante rico bueno hay que probarlo hola a todos vale atención porque vamos a empezar el reto en el vulcano pero este reto no lo vais a ver aquí este reto os voy a dejar aquí el enlace para que vayáis a verlo al canal de mandel versus food porque ha hecho una edición tan buena y tan divertida de ese reto que hicimos los tres juntos que no me valía la pena hacerla a mí también mandel se enfada mucho porque no quiere que yo quite contenido a mi canal pero es que de verdad merece la pena y es muy 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 bueno el vídeo que ha hecho mandel así que en vez de verlo en este canal os voy a dejar aquí el enlace para que paséis al canal de mandel versus food y veáis el desenlace y el enfrentamiento a ese reto en el que randy va a ver las consecuencias de haberse comido 3,2 kilos no os perdáis el vídeo nosotros nos vemos en el próximo episodio en el que os explicaré más cosas sobre lo que ocurrió aquí más detalles y por supuesto los siguientes retos porque esto continúa acordaos de activar la campanita para enterar los de cuando será el estreno de los próximos episodios de 21 días con randy santel y de verdad ir a disfrutar del vídeo del reto en el canal de mandel ahí os lo dejo pinchad pinchad ya ya está ya y ya estáis listo un dos tres punto